para hacerle frente a la suerte no se necesitan las cuatro hojas de un trébol poner en claro la empuñadura y escupir la escoria acorralar contra las telarañas a la furia del desierto abrirle las venas a los trapos titiriteros de lo estéril y darle fiebre a los sicarios que oxidan la complicidad deberá ser el arma letal que despedace a dentelladas la oscura trama de un signo de interrogación mi soledad tiene las raíces verdes y una mujer subida a la ventana evidencia de que el azar es un incendio con alas y deseo este es un poema de Juan Antonio Correa un poeta uruguayo al que lo confieso acabo de descubrir junio de 2020 de fondo no me digáis por qué razón suena un concerto para piano el número 2 movimiento 2 de Razmaninov jesco 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 Gracias por ver el video.